Quédate Esta fría madrugada Quédate Hasta que la luz del alba Muestre mi corazón Enredado en la alambrada De tu voz Que me ha rozado el alma Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo y esta noche avisar Porque solo tú, tú me puedes enseñar ¡Ahora! 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 Tu corazón es mío a diario Como la lengua a los comentarios Tu corazón es mío a diario Ya cometen más ¡Ahora! Y empezó la noche Me encuentro contigo en cualquier lugar ¡Ahora! Sómate las dos Quiero estar contigo en madrugada ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias.